Aún tengo mil cosas que construir y aquí debería poner otra sala de descanso pero no me corre muchísima prisa y sobre todo no tengo dinero debería decorar el sitio este ¡Ah no! ¿Sabéis lo que tengo que hacer? Ahora que tengo por lo menos una enfermera mejor vamos a construir otra enfermería y la vamos a poner ligeramente más lejos que la primera porque enfermería estoy... farmacia incluso ponerla aquí y que esta sea la farmacia buena la farmacia de verdad no, perdón, esta va a ser la farmacia de verdad y esta va a ser la mala y las cambiaré de sitio así la gente por defecto vendrá a la farmacia buena porque pilla más cerca y esta podrá a través de la ventana espiar y pedirle consejos a la enfermera que sepa hacer cosas porque como siempre tenemos que tener alguna inútil aunque en este caso las dos son inútiles pero aquí ¿qué puede pasar? ¿qué es lo peor que puede pasar? en la... en la enfermería nada o sea, si es que está mirando a la pared está con los ojos fijos está con la mirada perdida mirando al infinito en la pared si es que... gente de verdad ya no encuentras... mira, ni siquiera voy a poner extintor ¿pa' qué? un rayador por aquí mismo una plantica por aquí una papelera y así podrá mirar aquí y pedirle consejos a la enfermera de verdad tú cambio de sitio no me fío de ti me han matado dos pacientes de una vez la primera vez me han matado dos pacientes ya al principio del año mira, ella está mirando todavía no he contratado a la... espérate un momentico todavía no la he contratado mira Triton juega muy... ¡ah! el mes que viene nada tengo una política no contrato a la gente que juega al theme park aunque esté jugando básicamente al theme park theme hospital pero no te puedes fiar de ese tipo de gente lo digo por experiencia claro, ejemplo ya tenemos un tonto porque... Weasel sabía que no... ¿tú quién eres? eres... tú puedes ser profesor para que suba de nivel la gente aunque no se especialicen en nada pero... ¿qué hacen mirando la intemperie si se puede saber? pasa consulta yo que sé todos mis médicos están mal de la cabeza ¿ahora es cuándo? enfermeras maravilloso wow ni siquiera cabe la descripción aquí bebe vino tiene poquísima estrencia y mala actitud creo que ya eres mejor que esta o sea que eso me vale vale y ahora vamos a empezar a organizar el sitio este porque no he puesto ni siquiera lo de pinchar cabezas y he visto un cabezón por ahí no he hecho la inflatoterapia todavía vamos a poner inflatoterapia no tengo dinero otra vez este juego como le gusta sangrarme querían hacer posible quedan dos huecos puedo poner una mini sala de espera con máquinas de bebida tienes que calcular los huecos esto no puedo lloverlo estas cosas no me sientan mal hay alguna sala que necesita algo más de espacio si aquí eventualmente a lo mejor podría poner el quirófano no el quirófano lo he puesto ya rayos x uh hablando de rayos x a lo mejor voy a tener siquiera que poner otro sitio ese hueco de ahí me está matando pero podré poner mini sala de espera o algo así supongo espero que le vamos a hacer ni siquiera he puesto ventanas ni siquiera la gente va a poder ver en la sala de espera de eso nada ya que voy a poner una sala de espera ahí que tengan para ver las cabezas como explotan malita sea es una de las atracciones principales del hospital ver como la gente le explota la cabeza es una cosa vamos que ni siquiera en los mejores canales de televisión ridículo y con detó lo de siempre una planta vamos a ver que tengo juego contra mis plantas que no me deja ponerlas y la basura ahí para que podamos ver como le explota la cabeza a la gente y ahora es cuando quedaré mi mini sala de espera ahí aunque luego tendré que poner más bancos y todo eso pero ahí está ahora sí ahora esto tiene más sentido podemos poner aquí una fila de bancos para que la gente vea como explotan cabezas y una máquina de kitkats por si les entra en sed mientras ven como explotan cabezas ahora sí ahora ya no me cae tan mal ese hueco de ahí pero es que cuando no te encajan las salas es lo peor oh hemos descubierto la guiñanitis otra vez cada vez cada hospital no es posible estáis esperando para el quirófano aaa pues si queréis un banco porque lo que va a ser que el quirófano esté preparado podéis esperar y tú quítate debajo del banco que es raro no tengo ni siquiera ningún especialista tengo básicamente al peor médico del mundo o ya puedo contratar a un investigador imprudente maravilloso investiga cosas esto oh una vez médicos ha sido promocionado investigador eso me viene bien tú no sabrás de quirófanos eh tengo algún médico ya contratado que sepa de de hurgarle a la gente tú uno de los que estás estudiando que no sabes na pero es que es una emergencia es que no podemos contratar aquí al al loco ese que seguro que nos crea un frankenstein o algo empieza a coser a la gente y la lía ¿a dónde vas mangurrián? no te no te no te salgas un segundo ¿a quién he cogido? Edwin ¿tú eras el profesor? te he cogido sin querer perdonar la clase de ese resume tú eras el que estaba buscando warbaum tú también eres tontico oh dios mío madre mía la mala praxis ¿cómo está? ala ya está me me lavo las manos yo aquí puedes cobertura en cuanto operen esto dos se van otra vez al aula pero es que no no tengo a nadie más es lo que digo que es lo difícil de estas partidas a partir de los juegos se vuelve más difícil y va a ser mucho más complicado llegar a hacer nada de hecho creo que ni siquiera en una sesión de juego por ahora los otros hospitales los he llegado a completar una sesión de juego solamente pero a partir de ahora seguramente te va a que grabar en varios días distintos porque estas cosas estos dos van a tener tienes que manejar mejor las cosas ahora por el aula la gente va a tener que estudiar porque si no es que es que tengo aquí tengo ya digo al profesor Frankenstein y a Igor y probablemente acabemos abriendo un agujero en el techo del edificio y tengan que subir la camilla para arriba para que le caiga un rayo a la gente para operar no sé qué vamos a hacer pero me parece que me parece que lo de el tráfico de órganos no voy a poder porque van a empezar a guardarse los órganos que vayan sacando de la gente y van a intentar crear su propio monstruo de Frankenstein eventualmente estoy seguro de ello tenemos a lo peor y a lo más loco aquí bueno que es lo peor que puede pasar vamos a olvidarnos de esto y vamos a contratar vamos a construir otra psiquiatría que probablemente tengan que acabar utilizando ellos mismos manita sea no tienen el mismo tamaño o hago esto así o tengo que tener aquí un bulto raro pero da igual es todo parte de mi plan escucharme no voy a hacer una copia perfecta de la sala de psiquiatría aquí es todo parte de mi plan sal de ahí no me deja construir tenemos que hacerlo igual para inquietar a los pacientes porque lo que vamos a hacer va a ser en cuanto lo construya que tenemos un radiador este entorno debería tener un par de plantas papelera una estantería y un esqueleto vale ahora el esqueleto no si se va a mover pero está un poco escondido ahí detrás pero es que eso es para para no inquietar directamente a la gente cuando entra vale son una copia perfecta maravilloso lo que vamos a hacer ahora para que los locos que vengan al hospital va a ser van a entrar y van a venir a esta que está más cerca y entonces cuando están en medio de la sesión nuestros médicos van a hipnotizar a los pacientes y entonces vamos a cambiarles de sitio les vamos a cambiar los que estaban aquí vamos a trasladarlos al otro a la otra psiquiatría para que se despiertan además con otro médico distinto totalmente y cuando salgan por la puerta que ya estás curado estás muy bien definitivamente te hemos curado tu locura salgan del edificio y sea un entorno totalmente distinto lo vamos a hipnotizar se van a dormir y en modo zombie los vamos a traer a la otra psiquiatría y van a despertarse y va a ser al principio van a pensar que está todo igual y luego cuando salgan por la puerta verán que es totalmente distinto y para aprovecharnos de eso pondremos máquina de bebidas aquí delante para que también tengan ganas de beber y ganemos dinero con las máquinas de bebidas o algo así ya buscamos alguna forma de sacarle provecho pero bueno estáis operando no me fío un pelo yo no sé lo que va a salir de ahí pero vamos van a empezar a cortar piernas y van a empezar a guardarse cosas por ahí que esto va a ser ridículo yo no quiero mirar ahí se va a montar una pero bueno hablando de eso necesito investigación necesito otro investigador más y puede que tenga ya alguno contratado un loquero eh por qué no aunque estoy entrenando loqueros pero a lo mejor es en el siguiente mapa pero había un mapa en el que no te daban tíos especializados tenías que entrenarlos a todos lo cual es un por saco les tira whisky por ahora no me hace falta creo pero bueno esto empieza a parecerse algo no sé a qué pero algo debería empezar a poner ya asientos y todo eso pero vamos a ver si me falta algo por poner consulta tengo diagnóstico tengo psiquiatría sí con todo el plan ese para despistar a la gente enfermería también y está viniendo gente lo cual no entiendo y está la tía esta mirando al infinito otra vez de verdad infradoterapia tengo una y creo que una me va a bastar o eso espero sala de personal no he puesto ninguna sala de personal aquí todavía pero me tienen que dar más salas para poner así que por ahora nada aseos a lo mejor me cabe un aseo aquí o algo formación y eso ya tengo vale por ahora ya tengo el problema es los médicos úlcera gástrica el jarabe de whisky de la señora MacGyver otra vez de verdad nada más que problemas desde que lo sacaron al mercado nada más que me lleva por el camino de amargura y voy a poner un banco más pero solo uno aquí que lo estoy viendo y me queda raro que no esté tolapar ahí con bancos vale y sin embargo aquí no he puesto absolutamente nada supongo que vamos a concentrarnos un rato en vender refrescos a la gente porque imagino que las estadísticas van a ser ah la gente no parece que tengas a lo mejor esto está estropeado y no lo muestra ¿cuánta fama tengo? 475 lo sabía no podía ser bueno lo de matar a dos pacientes nada más se abrió el hospital en la primera emergencia que nos dan además que el dinero me hubiera venido bien mi hospital vale ya más de lo que hace falta que valga y solo he comprado dos edificios de cuatro posibles y están vacíos pero bueno vamos a empezar a poner refrescos creo que esto es pues una sala de espera aunque antes que eso dejarme mirar si tengo un investigador más para hacer las investigaciones más rápidamente tú que quién eres tú eres el profesor tú no eres el profesor tú eres alumno tal vez ya no eres tontico si eres quien creo que eres y tienes dos especializaciones ahora eres investigador si estabas en clase a medio de aprender algo todavía ya me da igual y alguien quiere ir si ya empezamos quién eres tú si el que te acabo de cambiar no quieres investigar te aguantas investiga cosas copón es que te cae mal escosil ah es que estás cansado estás a medio todavía vi el otro día que había algún menú por alguna parte aquí está procedimiento de diagnóstico intentar curaciones con porcentaje si hay 90% o más de probabilidad de curar 80% me vale yolo conclusión de diagnóstico esto supongo que está bien ir a descansar cuando están al 60% estamos locos al 80% de dormir que si no la gente está descansando ahí mil años abandonar las consultas esto como estaba puesto creo que estaba así vale así por lo menos aguantará un poco más pero es que si se van con un 60% de cansancio no hacemos nada la gente está huyendo nada más todo el rato y creo que voy a poner otra sala de personal aquí me cae justo menos mal que suerte una aquí y ventanas para despistar y no sé yo qué van a poner supongo que me cabe una máquina de billar ahí máquina de billar una mesa de billar y una televisión venga y dos planticas un radiador puede que dos incluso que se vuelven locos un radiador nada más y ya está mesa de billar me cabe ahí perfecto vamos a poner sofá solo tengo un sofá ni más falta le hace son salas más pequeñas esto voy a poner una planta ahí y otra planta ahí arreglado no es que sea lo más espacioso del mundo mejor puedo comprar otro sofá no se me van a dejar ya ya que el aula está ya creada la habitación esa pero bueno y creo que lo de poner dos recepcionistas no vale para absolutamente nada creo que he perdido el tiempo pero bueno vamos a empezar a diseñar esto ¿cómo? no es posible ¿nos ha descubierto ya? todo esto era plan todo esto era parte de un intricado plan para escapar del maldito rey San Bernardo de las narices rápido vamos a ponernos todos bigotes falsos vamos a intentar disimular vamos a intentar disimular y que no seamos el mismo personal del otro hospital si son todos surferos se va a dar cuenta no pasa nada que parezca que no yo por lo menos me esconderé debajo de debajo del sofá como solía hacer Rich Smith o como se llamara creo que se llamaba Rich Smith porque no puede ser ya me ha olifqueado nada más que me viene en el mismo VIP todas las veces porque cree que hay whisky pero que no hay whisky maldita sea Rich Smith esto ya empieza a ser ya empieza a ser mal sano la obsesión de verdad sé que le poníamos medicamentos le poníamos pastillicas al whisky para obsesionarse la gente para provocar adicción pero me está volviendo a morder el culo más máquinas de refrescos que no falten vamos a poner algunos asientos para que la gente se siente a lo mejor me da reputación o algo que la gente no esté de pie como mamarrachos esto va a haber que comprar muchísimos así que solo tengo dinero para 28 para habernos matado ea pues nada los voy a poner un poco salteados y a lo mejor relleno los huecos con plantas o algo eventualmente quería crear una sala de espera aquí ahora que lo pienso es lo que había dicho y sin embargo no pero que nos falta vamos a poner un par de asientos mirando a los batteries eso siempre está bien siempre es va a ser cena con espectáculo y en este caso a lo mejor no cena pero va a ser beber refrescos con espectáculo y podemos crear aquí una mini sala de espera o algo así puedo comprar ay no tengo pasta para comprar máquinas de refrescos que estoy diciendo puedo poner aquí un par de esto va a ser muy raro lo pondré aquí ¿por qué no? vale y pondré un par de bancos por aquí no sé por qué aquí no me dejan poner por lo menos en las puertas de las cosas para que la gente se pueda sentar es que esto lo he hecho regular tirando a mal pero bueno y aquí a lo mejor otra aquí sí que puedo poner una sala de espera decente y aquí y sobre todo cuando lo tenga lleno y aquí vamos a poner aquí bancos y luego máquinas de refresco y tal no me caben más bancos así es que soy pobre no puedo pedir pero por lo menos no he pedido el máximo del préstamo todavía lo cual es raro hemorroides maravilloso solución sentarse míralo míralo ando por el medio de la carretera venga festival del humor no no teme al peligro rey bernardo san bernardo de holanda límpiame eso de verdad de hecho cuánto préstamo puedo pedir 45.000 supongo 40.000 por ahora tengo médicos tengo cosas voy a subir un poco la velocidad del juego que estoy aquí en súper lento pero porque hasta ahora he tenido que construir cosas pero es que como no tengo dinero me va a tocar esperarme y hasta que no investigamos más movidas hablando de investigaciones no esto no es aunque tal vez debería subir y o bajar los precios vamos a bajar los precios ligeramente 95% más no que se pican a ver si esto sirve para que venga más gente o no tengo la idea de que sí pero ya digo es una de esas cosas que piensas que sabes cuando juegas a los juegos sin mirar ningún tipo de manual ni nada y luego a lo mejor es mentira toda tu tu vida ha sido una mentira pero oye es lo que molaba hacer en los 90 no había miedo al peligro íbamos a ciegas y a lo loco haciendo las cosas que piensas que funcionan y luego descubres que para nada toda tu vida toda tu vida es una mentira y estabas haciendo las cosas literalmente mal pero da igual hemos probado todos nuestros diagnosticadores con este paciente ya no estamos seguros de lo que tiene ¿qué quieres hacer con el paciente? enviar al paciente a casa lo cual te baja la reputación intenta una colección posible no puedo y haz que el paciente experie mientras construye más salas de diagnóstico tengo todas las salas de diagnóstico de puedo porque tengo que investigar más salas de diagnóstico como los rayos X que no tengo y seguramente sea lo que piden y eso estaba bastante avanzado en la investigación a tu casa lo que quería decir es que tengo que investigar cosas y me lo acaban de demostrar que eso es cierto investigación farmacéutica y material de diagnóstico supongo que será lo que necesito así que voy a bajar todo al 10% que le den quiero darle muchísima importancia a eso sobre todo investigación farmacéutica la puedo poner al 25% para que me descubran curas de farmacia y 45% de diagnosis necesito los rayos X y todo eso porque si no va a haber gente que me va a decir uy no sabemos lo que tiene te puedes hacer que se esperen lo cual conseguirá nada más que se mueran en tu hospital que tampoco mola que estás mirando y luego la gente no viene nunca aquí otra emergencia a quien más podemos matar ha habido un incidente en el pub el toro y la rana 5 personas con somnolencia somnolencia es farmacia o es loqueros tengo lo que hay que tener se supone vamos no recuerdo como se curan pero que no te despidas whistle creo que me has pedido dos aumentos ya oh dios espérate que tengo aquí a los dos tíos estos somnolencia no se va a curar removiendo nada en el intestino verdad espero que no a clase malita sea estamos al profesor cansado y eso va a ser malo vamos a perder tiempo pero necesito necesito que mejoréis sois lo peor a casa esto me va a estar pasando ahora todo el rato ¿puedo ver de camino a donde vais? catarro atípico hay que darles whisky también aunque no tenemos whisky pero el rey sigue pensando lo contrario pero por lo menos ha visto ya las dos butacas mirando a los batteries y eso creo que le ha gustado tengo a toda mi gente cansada claro porque les he puesto 80% pero bueno 80% a lo mejor es mucho 70% ¿cómo era la cosa esta? ir a descansar 70% pero es mi límite ya no más y justo se va a descansar inmediatamente decirme que no venís al quirófano por dios menos mal no me fío de los dos tíos esos uno de tus juniors se ha convertido en médico madre mía menos mal ya le ha salido barba ¿dónde está? ¿quién se ha vuelto listo? eso se podía mirar aquí por cierto se puede ver el sueño que tiene la gente y la la felicidad están todos infelices no el weasel este se me acaba de pedir un aumento ¿tú dónde estás? ¿qué estás haciendo? no te voy a dar más dinero estás a la calle tú es que eres guay y como es guay se cree que es que es lo mejor del mundo cobra 204 tú no te mereces más pasta te puedo dar nada te puedo dar pata en el culo te puedo dar un avance de estos pero no subirte el sueldo de verdad esto es dar una propinica y esto es subirte el sueldo definitivamente un 10% porque le den pasando lo que quería ver joe eran mis alumnos que me podías fijar en su nombre este todavía es junior y este ya es ligeramente mejor vale uno de los cirujanos ya no es tan tonto suben de las dos cosas suben de experiencia y suben de aprender cosas pero esto tarda bastante pero me gustaría porque de hecho Watmore si aprendes las tres especializaciones te pongo de profesor a ti así que mira puedes dejar de abrir personas y abrir la cabeza de los melones estos que quieran aprender que definitivamente va a ser difícil porque son muy tonticos habéis venido a la enfermería buena verdad mira no creo que nos ha muerto nadie no me lo puedo creer espérate que aún queda una aún podemos matar a dos y podría poner algún banco tengo dinero en negativo me encanta maravilloso pero bueno hemos hemos mejorado la somnolencia fíjate que es justo la enfermedad que tienen y por ahora los he curado a todos creo que puedo llevarme un bonus por una vez en mi vida ¿qué hace este aquí? ja es verdad ha venido al espectáculo de reventar cabezas lo que pasa es que no lo hemos abierto todavía esto es es como el parque de atracciones todavía no está abierta la atracción pero bueno es que no hay bancos aquí para esperar eventualmente los pondré bien ese hijo mío haberlo dicho antes que por lo menos sí que tengo para un par de máquinas de bebidas y por un par quiero decir una nada más ya beberá ¿cómo vamos? necesito de verdad que por lo menos que tengo la sala de espera aquí espero que puedan volver fácilmente al aula pero bueno estoy bastante perdido es que no quiero pedir más préstamo copón claro que en cuanto investiguen alguna aula nueva alguna alguna sala nueva voy a tener que pedir porque es que no voy a poder construirla hablando de todo un poco la ringología ¿cuánto tiempo llevas ahí? aunque creo que no hemos descubierto todavía no ha venido ninguno con la lengua caída aunque podría haber sido una emergencia gorda la ringolo no tengo pasta los niveles más avanzados ¿he curado todos? oh dios gracias ya está ahora tengo dinero que me he venido del cielo ¿dónde está la ringología? cuesta ¿cuándo hemos gastado tres mil? tenía cuatro mil quinientos aquí me están alguien me está robando toma dinero ¿por qué mi gente es tan infeliz? ¿es que tienen frío o algo? subele potencia a esto tengo he puesto esta vez he investigado rayos rayos wow eso es caro de hecho eso va a ser un problema los rayos x son caros de hecho ni siquiera me salen todavía no sé por qué ahora rayos x son ocho mil de dinero y son y es grandísima la sala eso es un problema es un problema puede que tenga que espérate voy a hacer rayos x enseguida tengo que pedir préstamo quería no pedir préstamo pero voy a tener que pedir préstamo tengo que hacer la ringología y tengo que hacer rayos x me ha durado poco me ha durado poco lo intenté pero no funcionó voy a coger otra otro edificio más ¿cómo es que no tengo ningún radiador en la enfermería? por eso tiene el frío la gente antes de nada dejadme coger un radiador porque por lo visto no tengo ningún radiador aquí arreglo porque rayos x no ocupa mucho espacio y también va a haber otra sala si me la dan aquí que seguramente esperaos voy a hacer rayos x a lo mejor es lo que le pasa rayos x oh todo el préstamo no falla odio esta sala como ¿sabes qué? la voy a hacer más grande tengo espacio tengo todo el espacio del mundo bueno todo el espacio del mundo tampoco pero lo puedo hacer un poco más alto porque necesito que me quepan las cosas aquí marita sea y muchas ventanas para los rayos x que la gente pueda recibir su radiación quieran o no esto es la clave yo creo para poner la máquina de rayos x ahora me caben las cosas perfecto ya está ponerlo porque la estructura esa de los puntos donde no puedes construir hace justo el hueco un par de radiadores dos plantas que se mueran con los rayos x una papelera y un extintor sin duda fin de año maravilloso feliz año nuevo riqueza menos 41.000 de alguna forma estupendo me van a dar dinero tu hospital es el menos eficaz a la hora de curar pacientes has decepcionado al ministerio y te has defraudado a ti mismo no diremos más es la loca esa de los potingues creo que mezcló la cosa roja con la cosa azul y no tenía que haberlo hecho entonces el potingue no resultó efectivo me mató dos pacientes de la de la emergencia eso no es lo mejor menos 3.000 de pasta porque no quitarme el dinero que se contrarresta con esto por lo menos bajo índice de fallecimientos han muerto muchos no han muerto muchos ah no de hecho no he curado a muchos porque no he podido ver que tenían porque no tenía rayos x seguramente es estupendo solamente han muerto pocos creo que solo murieron esos dos pero es que de verdad fueron dos seguidos el número de curaciones fue superado de fallecimientos que esto es difícil que no lo sea tienen que morir a diestro y siniestro y lo más importante el premio sábanas limpias posee el hospital con mejor reputación de este año después del primer golpe este al principio del año hemos podido remontar lo cual está bien más dinero oh 6.000 gran número de pacientes mayor sanador todo se contradice muchísimo no curas bien pero ha sido el que más has curado ok dame los cuartos si lo sé no pido el préstamo de hecho voy a devolver lo que pueda en cuanto pueda rápidamente antes de que pierda el dinero de alguna forma misteriosa poner eso ahí al lado de donde pueda arder porque no un par de plantas una papelera mismo y esto creo que va a hacer que pueda curar a la gente y dejar de pedirme aumentos desgraciados es porque tenéis frío tengo más de diagnóstico ya tengo mira contratamos un médico aposta que van a ser estos tonticos cravington a manejar la cosa de rayos X parece suficientemente experto oh estás esperando en el quirófano eh hablando de eso voy a construir mi laringología que está aquí y me queda ahí un mini pasillico y puede funcionar puede funcionar me parece correcto y luego aquí puedo poner más más porque es que voy a tener que poner más salas por ahí seguramente y pues tengo que poner unos báteres y una sala de personal así que lo pondré en este hueco supongo cuando haya construido todo lo que te vaya a construir ay dios no he puesto plantas ni nada ¿qué es esto? madre mía esto es jauja pero creo que lo voy a dejar aquí por hoy hemos terminado un año puedo ponerlo en pausa de alguna forma mira pausa tengo todos sonolientos por un 10% más digo les he trabajado un poquito más por dios y ahora está todo el mundo cansado pero reventado está este deambulando por los pasillos el solo y todavía tengo al San Bernardo invadiéndome aquí la privacidad muchísimo pero bueno y un y un tío aquí para en medio del pasillo en plan inquietante ¿por qué tenéis tanto frío? estoy poniendo más radiadores que nunca salvo aquí bueno venga vamos a terminar este edificio joder esta sala pero ya no más y lo voy a dejar aquí porque como ya digo no estoy ni medio cerca de hacer lo que me han pedido tengo mi reputación es 500 justos y soy el el hospital con más reputación ¿cómo hace tanto frío en mi hospital? pero si se estropea no no se estropea los radiadores he puesto un radiador por cada sala puede que en alguna más es cuando más radiadores he puesto es cuando la gente está teniendo más frío que nunca yo no me lo explico pero bueno y a ver si podemos terminar de entrenar alguno de estos pero bueno estamos en enero hemos terminado un año he construido el hospital y como sé que esto hoy no lo voy a terminar porque aún me queda bastante lo dejaré aquí por hoy aunque antes y pondré bancos por fin ¿sabes qué? no voy a pagar bueno voy a pagar un poco el préstamo 45.000 es mucho pero decoraré un poco el hospital el próximo día o algo porque es que no hay un puñetero banco apenas es absurdo es feísimo esto pero bueno crear las salas de espera y todo eso pero es que ahora mismo he tenido que casi construir y poco más pero he perdido muchísimo tiempo oh uno de los médicos ahora sabe investigar eso me viene bien como al principio cuesta porque los médicos no tienen especializaciones y son un poco bastante tonticos sobre todo en la pareja esta hablando de todo un poco ¿cómo les va? ¿sabéis pinchar y cortar y eso ya sin hacer sin matar a los pacientes porque hemos curado a dos operamos a dos pero fue de casualidad yo creo fue así salió al azar y seguro que han robado los órganos ya y los quería yo para venderlos pero bueno voy a poner una planta una papelera un radiador y un extintor y ya está que era lo que me faltaba por hacer que quería hacer y punto fin vale ahora sí vamos a dejarlo aquí pero antes ¿qué es? más salas de diagnóstico estás tocando los rayos está la gente midiendo los rayos X siquiera tenemos rayos X soy tengo rayos X aunque no os hace falta estos son los de invisibilitis supongo no invisibilitis no no sé pero esto es una enfermedad nueva que son traslúcidos y creo que había que darles un potingue para curarles pero no sé si me hace falta otra sala de diagnóstico más incluso pero ya lo veremos porque deja de vomitar por Dios que has vomitado a veces en lo que estoy mirando vamos a dejarlo aquí que si no termino nunca de hecho está terminando ya enero pero bueno el próximo día volveremos pero voy a poner joder en este entorno un rededor en la puerta yo no sé la gente aquí cómo se mueve tanto de frío y nos vemos el próximo día con más que hacemos hospital y tú si estás cansado tienes la sala tú eres tonto vale a dormirla voy a dejarlo ya 1 de febrero ahora sí que se acabó venga por Dios que si no termino nunca pero es que digo no lo voy a poder terminar el hospital hoy porque los hospitales cada vez van a ser más y más largos y van a llevar más tiempo pero por lo menos tenemos la sala de la sala de psiquiatría para que la gente para inquietar a la gente para no solamente que se mueva el que vaya la macarena el esqueleto el esqueleto aunque no lo van a poner bien porque está bastante herida en medio pero aún así se ve un poquico se ve que algo se mueve no te queda muy claro el qué pero algo se mueve pero aparte que vengan aquí y los tumbes el médico les les haga que entre un sueño profundo y los traslademos al otro lado para que cuando salgan se crean que están más locos todavía y este tío se va a morir creo que me voy a tener que sacar de aquí seguro que no se me olvida para el próximo día tendré que sacar de emergencia a los del quirófano y ponerlos aquí otra vez así oye operarme a un par que se van a morir que ya no son tan malos pero quiero que uno de ellos se vuelva experto en todo y que se vuelva nuevo profesor pero no podrá ser hoy así que nada venga nos vemos cuando quiera ser otro día hasta luego adiós